¿Tú entiendes la posición de Leónel Fernández? ¿Tiene moral? ¿Te la puse dura ahí? No, yo me arriesgo la pregunta, y yo imagino que los televidentes que nos están viendo a nosotros están diciendo, pero si dice lo contrario hay que condenar a Luis Tejada mire hermano fue un aumento de mil por ciento de esa deuda, lo que quiere decir es que los recursos que se utilizaron, de alguna manera se utilizaron recursos bien porque no te voy a decir que todo es malo, se utilizaron en una serie de, por ejemplo, en la cuestión de la infraestructura vial a nivel de los campos que no lo podemos hacernos los sordos y mudos con relación a la corrupción de la Odebrecht y de los tucanos. O sea, hay una serie de cosas y de la organización misma del Estado dominicano en términos administrativos de las oficinas públicas. Eso hay que darle un crédito. Ahora, eso no justifica la corrupción, el enriquecimiento desproporcionado a que fueron como lo hicieron ellos para acumular de grandes fortunas que muchas no se saben dónde están, en cuáles bancos están, en qué manos están y a nombre de quién están. Entonces, salir a criticar un gobierno con apenas un año que ha comenzado a dar indicios, sobre todo en el área de la justicia, que es una parte importante en la administración y para evitar ese tipo de corrupción, y donde había que precisamente poner freno, porque si no se pone freno en la parte de la corrupción, los que vienen, vienen con la misma hambre que los que estaban, porque si se les permitió a los que estaban y no se les condena, entonces se permite el roba y el saqueo del área de público. Entonces, el gran paso que ha dado este gobierno ha sido precisamente independizar la intervención del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, lo que permite que se ponga freno a la parte corrupta en la administración. Esto comienza a dar entonces beneficios para que los nuevos que llegan a la administración sepan que no pueden utilizar los recursos del Estado y la persecución de los que se robaron. Esto va a comenzar un proceso de como que tú tienes una tierra que está llena de grama mala, de esa hierba mala, que tú la haras del corazón, le saca toda la selva, entonces tú comienzas a sembrar con una serie de condiciones para que los frutos puedan surgir de manera fresca y sana. A un año se ha hecho, en términos judicial, lo que no se había hecho desde la época de Trujillo. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.